qué tal buenos días buenas tardes buenas noches para todo el mundo bienvenidos a un nuevo vídeo de aure y negro what is for everyone fravio for everyone y everyone con el fútbol for everyone bien fredriwan 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 la riera igual por la riera igual que anda freito bien bien y todo tranqui estás estamos primero y estoy bien estoy bien bien si sí estamos primeros compartido la tabla no la punta te traje acá para hacer un vídeo voy a dejar un poquito la música parece un vídeo serio hoy quiero sí que es un vídeo serio no es esa bueno para luchar que va a ser todo porque me llevas y yo que vengo a hacer un vídeo serio vos me llevas es culpa mía es culpa mía por eso la intro fue súper seria yo te mandé a laburar hoy ajá entonces yo quiero yo lo que quiero este vídeo es peinar el futuro darle un mimo a lo que se puede venir bien va a ser un viste cuando vas a un barcito y como aquella vez que nos juntamos te acordás que pedimos una picadita y pasa la moza y de repente viene 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 y pasa para el para el de al lado sí estás con un hambre bárbara y te lo ves pasar y ya ya sabías que no era pago porque era muy rápido entonces así estoy yo con el campeonato quiero que me digas vamos a peinar dale 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 vamos a pasarle el peine fino a la mota de este campeonato motudo de mierda porque vamos a decir la verdad es un campeonato de mierda porque fíjate que no han robado hemos perdido punto al pedo como el de pa qué me decís se va por ejemplo esas cosas no esos dos para claro hemos empatado tres millones de partidos muchos demasiados y estamos primero imagínate si hubiese mandado bien ya está ya voy cerramos el año no para mí si no nos hubieran citado tantos jugadores estaríamos lejos primero y ni hablar los robos pero pero bueno el punto claro no 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 el punto es que estamos primeros tanto en la clausura como en la tabla anual compartiendo la punta con con plaza colonia no estamos los dos con 41 puntos que podríamos haber quedado primero en solitario si no fuera porque empató en la hora plaza colonia no sé si viste mató en la hora cuando jugaron ayer ayer creo yo no ayer estaba separando la ropa amarilla de la de color yo te voy a decir algo quiero que me cómo está el bigote hoy está el bigote más marcado que nunca escúchame quiero que me digas vamos a mirar el futuro quiero ver el futuro de la riera quiero el futuro de peñarol quiero ver el futuro de 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 mi humor cómo va a estar el humor de todos de todo caray bien bien quiero saludar a jorge que hoy me encontré en estación de servicio saludo grande capo un saludo para jorge que más no saludos a mí también y la gente que nos saluda a mí la gente cuando me saluda a la calle yo digo uy a quién le debo a quién le estoy debiendo freddy el poco te pasó una vez y es raro tipo que te sorprende no y yo abrazo a la gente como si la conociera de toda la vida decía este es un discado claro porque te da un yo abrazo a la gente como si la conocida de toda la vida porque me da una alegría enorme nunca me pasó en la vida o sea a mí me saluda mi familia bueno parte de mi familia de pedo a veces imagínate un desconocido para saber la alegría que yo le digo gracias a mi me rezo a ti dios me vienen a saludar y fue tipo a me está saludando a mí tipo no entendía nada no entendía nada pero no al contrario yo nosotros felices yo digo gracias a saludar no es que no estamos no estamos acostumbrados no estamos acostumbrados justamente vamos vamos a peinar el vamos a peinar el calendario como estamos hoy en el anual como estamos hoy en el anual el anual estamos primero junto a plaza colonia con 41 puntos primero junto a plaza colonia laburaste hoy yo te mandé a laburar hoy te mandé a laburar no puedes fallar no puedes fallar tranqui tranqui bien todo acá quiero saber cuánto punto tiene plaza colonia 41 igual que nosotros esa próxima fecha de plaza colonia quiero saberlo anda la concha la tengo la tengo la tengo la tengo la tengo que siempre Liverpool, Liverpool, estés jodiendo Liverpool, Liverpool que Liverpool que Liverpool, a ver, bravo bravo porque es de los que pelea arriba o sea que ahí tiene un partido dificilísimo. Liverpool, yo nací en el barrio jugué en Liverpool, pero es lo típico voy a hablar con el nombre, típico cuadro de mierda que cuando necesitas que robe un punto pierde 3 a 0, después arranca todo el campeonato, que imagina Liverpool le mete 5 a todos, así que cuando tiene que ganar, grita de Liverpool se caga, típica vos sabés que sí, ¿no? coincido totalmente, igual juega de local así que pienso yo que puede rescatar algún puntito, un empate capaz, aparte Plaza no viene bien, ojo, porque no viene bien, creo que sacó 5 puntos en los últimos partidos, en 5 fetas sacó 5, después tampoco me parecía el equipo como para decir lo que pasa, que Peñarol anduvo mal la apertura anduvo muy mal, claro entonces, claro, cualquiera se destacaba en este caso Plaza y bueno, digamos, ni hablar del tradicional rival ni hablar pero nosotros anduvimos mal entonces, claro, cualquiera se en este caso, viendo la Plaza sí, yo vivía a Plaza no, 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 no a ver, hace goles el tema es que recibe muchos no está sólido como en la apertura en la apertura ellos te ganaban 1 a 0 2 a 1 1 a 0 1 a 0 1 a 0 porque eran sólidos en defensa ahora no nosotros, si vos tenés que evaluar si vos evaluás el plantel de Peñarol y mirás el resto decís este campeonato te ha ganado caminando 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 no caminando no pero estamos como para ganarlo en monopatía sin duda para mí somos favoritos para mí somos favoritos deberíamos ganarlo es obligación sin duda bueno, vamos a a la más jugada bien le queda Liverpool nosotros Deportivo Maldonado sí, exactamente resultado del último partido de Deportivo Maldonado mi querido Julio César Fravio que lo parió mirá lo tengo 1 a 1 1 a 1 empató con 1 a 1 Cerro Largo va con Cerro Largo Cerro Largo otro cuadro rompe huevos ojo con Cerro Largo Cerro Largo es un equipo dedicado a romperle los huevos a todo lo demás ya lo tengo lo tengo Cerro Largo se creó para romperle los huevos a todos o sea porque sí, ¿no? o sea para cagarte y dejarte afuera de alguna copa como dejó algún otro que lo dejó afuera de alguna copa y trozos americanos después lo marchamos nosotros digamos para cagarte un campeonato para llevarte a la cancha de mierda aquella con todo respeto lo digo una cancha de mierda ¿te acordás? que jugamos entre los yuyos o sea está especializado en cagarte la vida saludos a la gente de Cerro Largo saludos yo tengo familia yo estoy hablando de Cerro Largo la cancha el club Cerro Largo fútbol club la ciudad y menos sí, sin duda me imagino bueno nada, sí contra Cerro Largo juega pero a ver empató un a uno contra Cerro Largo ¿sabés qué pasa con Deportivo Maldonado? está peleando en la zona baja creo que se salva el descenso está como unos puntitos más arriba el tema es que en este en este campeonato no va mal no va nada mal en comparación como le fue en el apertura ¿no? tiene 7 puntos 7 puntos digamos que en la anual en la clausura en la clausura y en la anual tiene 21 o sea que en 5 fechas hizo la mitad de lo que hizo en la apertura anduvieron bien en la apertura o sea o sea en la clausura mejoraron un poco o sea es un equipo que está bien está bien y puede complicar además juegan de locales ¿no? bueno genial y otra cosa otra cosa la última es que jugamos de visitantes perdido no me voy a poner a dedicarle un minuto a Deportivo Maldonado dejame joder pero el campeonato pasado no le ganamos en el uruguayo pasado empatamos 1-1 y perdimos pero Cachelmacher se mandó una cagada tremenda ¿te acuerdas que cachó para adentro siendo último hombre ¿te acuerdas? sí sí me acuerdo me acuerdo veníamos desde aquella chisco rungola bajo el arco solo o sea nada difícil que se repita algo así viniendo las cagadas desde aquel momento las cagadas seguimos teniendo el mismo problema nada es tremendo es tremendo ¿pues te acordás de ese partido que en Cachelmacher se adentro con pierna cambiada y agarra un peludo el letaleche ese el metaleche llegaron dos veces y hicieron dos goles sí sí me acuerdo me acuerdo la diferencia es que ahora por lo menos no te derran un gol bajo el arco ¿no? muy bien tenés a 41 perdón 41 dijiste ¿no? 41 puntos 41 puntos a los dos ¿quién sería el segundo? el segundo de la tabla anual es Nacional 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 bien que tiene 39 el otro día ojo con eso ojo con eso porque reclamaron los puntos y puede ser que se los den eso se define en estos días si le llegan a dar dos puntos a Nacional ya este campeonato ya perdió la vergüenza la poca vergüenza de que le quedaba sí perdió total seriedad pero bueno puede pasar porque antes te robaban puntos y Peñarol llegó a salir en un campeonato hasta con 10 puntos menos pero antes como que camuflaban un poco ahora ya es descarado ahora ya es descarado no, no, no no creo que se los den igual no creo que se los den igual no digas no creo no pienso porque nosotros estamos acá en estas cuatro paredes no sabemos nada pero puede pasar una cosa digamos a ver viniendo de la parte de escritorio a mí con el tema de Nacional no te confías no te confías puede pasar cualquier cosa sí, sí estamos de acuerdo la capacidad de sombre no tiene límite como lo dice mi gran amigo Julio Ríos no tiene límites bien ¿sabes quién está cuarto tercero digamos Liverpool que es rival de plaza o sea que está hay buenos cruces en este mes hay buenos cruces que van a definir cosas o sea a Piano le queda Deportivo Maldonado perfecto bien en octubre le queda Deportivo Maldonado no, no, no le queda no me digas en octubre decime Deportivo Maldonado después Torque ¿sabes por qué te corté en octubre? porque puede pasar que juegue contra Deportivo Maldonado se suspende y juguemos en noviembre porque ya el clásico jugamos el 6 y ahora pasó el 31 ya no sabés ni cuándo carajo vas a jugar no se puede planificar nada acá bueno pero te tiro lo que está organizado las próximas fechas son Deportivo Maldonado la que se viene Torque Torque que jugamos de locales después se viene Villa Española jugamos de visitantes que no sé dónde se va a jugar y por último el último partido en octubre en el Obdurio Varela en el Varela sí, sí creo que no no creo que juguemos ahí pero bueno veremos veremos y el último de octubre el 31 sería el clásico o sea que hay dos cruces que son vitales que son contra Torque porque Torque es de los que está peleando arriba en el clausura en el clausura sí, te digo a ver tiene 11 puntos si no me equivoco sí, 11 puntos está segundo lo vi al otro día de Torque y te digo algo ¿qué? si yo no viera la tabla sí diría que Plaza Colonia y me dedico solamente a mirar la parte futbolística diría que Plaza Colonia está muy por debajo de lo que sería Torque el otro día lo vi a Torque el otro día lo vi a Torque y tiene dos cosas de temer tiene una velocidad importante ahí con el chileno ese pícaro ese chileno Allende uh, ese chileno el puntero anda muy bien anda muy bien ese picante ese picante ese es everyone después ahora aparentemente eh, ¿cómo se llama? Gurussiaga tiene culo pegó una pelota en el palo pegó un utero un pal y la sacó Gurussiaga ataja mucho mejor ahora ahora Gurussiaga ahora Gurussiaga sí, no, no es tremendo es tremendo Gurussiaga ahora ataja bien sí, sí así para si alguno no ve a Torque me crecen los enanos amigo ataja bien ahora bueno eh, Torque le anó Wonders viene a ganar la Wonders si yo lo vi en el partido igual o algo Wonders sí peinado flojo no, flojo nefasto nefasto para mí tiene un problema técnico ya está ya está ya está bueno el punto es el siguiente Torque tiene 11 puntos nosotros tenemos 13 ¿viste que Wonders lo va a comprar Betkart? lo va a comprar Betkart no creo vos decís lo que no sabe Wonders es que lo Betkart lo quiere comprar pero para hacer un shopping va a tirar toda la cancha de mierda va a poner un shopping anda cagada qué buena otra cosa chicos vamos una escuela modelaje Wondershopping Mall digamos para eso lo compré no para bueno para escuchá Freddy escuchá la barra y dijero pará pará viene Betkart perdón pero yo tengo que hablar el video serio el video serio viene Betkart dice esto lo escuché cuando hay gente dice mira acá las condiciones son las siguientes el nombre no se toca la cancha no se toca el monumento no se toca el césped no se toca vos te llegas a venir Betkart ponle la tarasca ahí arriba ¿sabes cómo se llama? Deportivo Wander Betkart David I love you se va a llamar Fútbol Club dejate de joder veremos ¿qué otra chance en tu vida puede pasarle a Wander mejor que esta? ninguna ¿pero por qué apunta Wander? bueno no importa porque fue el único nombre en inglés que estaba más o menos cerca googleó dijo when quiso poner where de dónde where claro Wander dale listo y ahí llamó a la sede hola bueno bueno chifle barrio bueno chifle barrio bueno escuchá escuchá torque tiene 11 tiene 11 nosotros tenemos 13 ¿cuál es el tema? nosotros jugamos contra Deportivo Maldonado y torque juega contra rentistas rentistas ya sabemos cómo está ya vimos cómo jugar rentistas es muy probable que torque le gane eso quiere decir que torque seguramente va a ganar nosotros hay que ver pero vamos a llegar muy parejos en cuanto a puntos y seguramente es a definir la punta en esa fecha contra torque yo te voy a decir a quién hay que ganar en este campeonato ¿a quién? a torque a plaza y al clásico obligación listo ya saliste campeón bueno a plaza ya se le ganó porque decime una cosa hay equipos que no computan hay equipos que no computan no 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 claro es que torque es un partido vital y ¿sabes una cosa no? le ganamos en la apertura con gol del penado ¿te acordás? hay que ganar a nacional a la sucursal de nacional porque sí más o menos y a liverpool que liverpool anda ahí también y liverpool que es la filial sí sí liverpool lo vamos a cruzar en las fechas finales a lo último del campeonato más o menos a torque le ganamos con gol de Nahuel Pan ¿te acordás? en aquel partido que se habló de robo no sé qué no sé cuánto sí bueno un partido muy complicado jugamos mal creo que de los partidos del campeón que fuimos superados y ahora les tenemos que ganar en el campeón del siglo pero obligación ganarles ¿eh? obligación sí hablando sobre el último video y leyendo los comentarios con el tema Nahuel Pan no voy a volver a repetir todo lo mismo quédense tranquilos lo que me preocupa es no tener un jugador con ese con ese temperamento yo claro a ver en mi cuadro yo elijo un golero con personalidad de repente que no sea un astro atajando pero con la personalidad hay veces que define muchas cosas ¿no? sí estoy de acuerdo estoy de acuerdo hubo momentos decisivos en un córner cuando salta grita mía voy cuando se pelea con el delantero mismo un penal mismo un penal los duelos ahí viste en el área el hablar el hablar digamos un golero que me falta respeto que falta respeto ¿entendés? porque adentro de la cancha se termina todo después comemos un asado pero que falta respeto ¿está? bien después un zaguero rápido y un zaguero temperamental un zaguero que vaya al cierre cuando el temperamental no llegue un zaguero al cierre claro que vaya al cierre no no pero al cierre bien al cierre bien al cierre bien que llegue con velocidad y el otro bueno pará digo una cosa ¿viste lo que dijo Paco? ¿viste lo que dijo Paco? no me interesa lo que dijo Paco ya no me interesa no me interesa dice que a Peñarol le falta jugar sucio que le faltó jugar sucio o sea se dieron cuenta ahora hay que hacerlo no podemos ser tibios en este campeonato ¿cómo me hace calentar eh? vos venía bien venía hablando una parte bien ¿para qué me hace calentar? lo tenía que decir si dijo eso está al mismo nivel de lo que dijo Tabare ¿qué dijo Tabare? no sé encerrar los esfínteres no sé qué no sé cuánto sí para que no te sigan clavando esto es lo mismo no 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 para mí no es lo mismo para mí se dieron cuenta que estuvieron tibios pero amigo no te diste cuenta no abriste el teléfono y tenías 3 millones de decir pega una patada pega una patada matalo bueno pero lo aceptaron no me jodís no me jodás venía bien soy feliz se fue la Toxi digamos estoy en un primero claro no me rompa la Toxi no está hoy se fue a ver a Mauri Quique ¿cómo es? a Mauri ¿bien? Mauri Quique bueno bueno se fue soy feliz no me jodás o sea no 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 ¿para qué me enterrás el puñal? el el a ver un 5 un 5 ya habría que estar pensando en el heredero de Gargano uh pasa que Gargano es difícil voy a decir algo y poner rec a ver te escucho si Peñarol no se dedica a buscar el heredero de Gargano con las mismas características físicas de marca y técnicas vamos a sufrir al igual que está sufriendo la selección cuando se fue el ruso Pérez y Egidio Arevalo Ríos ponéle el sello grabalo poné stop y empezá a aplicarlo porque nos van a complicar la vida en este fútbol de mierda va a ser Cristofro va a ser Cristofro el heredero el heredero no te convence no no me sorprendiste no es él es él bueno no sé tengo que verlo yo no cuando se fue de acá tenía 10 años capaz que no sé está barbudo de bigote y coso y estuvo en una isla raptado no tenía una puta idea de la vida ahora tengo toda la fe del mundo toda toda la fe toda la fe pero vos le tenés fe a 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 atrás la viste tres veces en un video y si está le tengo fe pero por qué no le tendría fe anda bien cuando lo viste y está en el en el girona estaba peleando el ascenso si vos fuera hoy mi varela te digo viajá y andá a verlo y ahí y ahí nos sacamos la duda anda viajá y andá a verlo sí bueno a ver era el 5 del equipo que estaba peleando el ascenso está a buen nivel está a buen nivel bueno yo lo que te quiero decir sacale el nombre como lográs distraerme sos 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 mi ruglio digamos o sea me llevas me sacas a pasear eh a ver yo lo que te quiero decir sí es que tenemos un ejemplo bien claro muy cercano propio que es la selección la selección perdió agresividad marca y y y el cable a tierra que era Egidio Arevalos Ríos Egidio Arevalos Huevos Ríos en conjugación en conjunto con el Ruso Pérez pero para mí el problema es vecino pero bueno no 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 me hables entiendo tu punto entiendo tu punto no estoy hablando de quién está jugando hoy te estoy hablando de dónde se perdió es que para mí no fue ahí diferimos pero te entiendo te entiendo te tomo el ejemplo vecino para vos es Egidio Arevalos Ríos no justamente ese es el problema ah bueno está entonces está de acuerdo conmigo que juega muy bien pero claro el problema es vecino que juega muy bien y todo pero le faltan litros y litros no sé si es el vecino o el pariente yo te estoy hablando de Gargano a mí me chupa uné lo que suceda en la selección te estoy hablando de Gargano y lo que miedo me da estamos hablando de una persona que tiene 37 pirulos corre como un animal entrega todo va a ser prisión alta pero no va a suceder eso hasta los 150 no claro tiene que venir otro acuérdense claro entonces entonces el argentino Musto puede andar ahí no tiene el desplazamiento no es fácil eso bien dice que cuando se va a Gargano o no está Gargano los resultados de Peñarol cambian ¿verdad? la verdad si si toda la razón vos busquen ya un tipo que tenga las mismas características un enano que corra y que marque y apriete los huevos ahí es brava Trindade Trindade es lo que más se arrima porque cuando vos estás como si amés todo el tiempo es como que te empezás a parecer pero 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 es como que le falta un pero son distintos igual son muy distintos son distintos intenta intenta pero no pero no 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 hay forma Trindade es más bengochea más 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 que él le quiere dar rosca él le quiere y como otra cosa digamos yo necesito necesito el heredero necesito un un tapón un cinco tapón ¿qué es lo que logriamos de Musto? ¿qué fue en que el otro día entró? después claro entró jugó bien la regla lo sacó pero ¿qué es lo que logriamos de Musto? a ver Musto sí sí estoy de acuerdo ahora Musto no sé si puede tener eso organizativo de Gargano porque Gargano es las dos cosas al mismo tiempo es tapón pero a esto organiza todo el juego y te saca la pelota entonces en el cuadro tiene que jugar los dos tiene que jugar Musto para liberar la función de marca de Gargano y liberar a Gargano y que Gargano juegue más en el puesto de Cepelini que no sabemos nada de qué mierda juega Cepelini juega de Pari Cepelini volvió a hacer un mal partido otro nuevo mal partido a mí no me supone ojo lo quiero contra Torque para que marque a Allende bueno pasa que lo que pasa es que el puesto de enlace es un puesto muy especial y obvio porque es el primer personaje que tiene que hacer la presión o sea sacándole delantero es la primera referencia que tiene que hacer la presión es el que presiona al que organiza a la salida del cuadro de rival exacto y muchas veces esa posición la ve pasar así la ve pasar por arriba la ve pimponeando y si vos no te sabés ubicar no la tocas ¿qué es lo que le está sucediendo a Cepelini? él corre para allá la pelota va para allá él corre para allá la pelota va para allá está a contratiempo todo el tiempo ¿sabés que te digo una cosa? él se termina tirando mucho para la izquierda se tira mucho para la izquierda ¿y sabés a quién termina perjudicando? a Ramos ¿podrás creer? Ramos no sube tanto porque lo tapa también Cepelini no estoy de acuerdo porque cuando está Valentín sube y lo pasa por arriba Cepelini lo esquiva Cepelini y pasa pero está bien entiendo lo que pero Valentín es distinto es una teoría es una teoría claro Valentín elude al lateral elude al volante elude a Cepelini que está parado ahí en un cumpleaños pasa que Valentín es más explosivo mucho más explosivo sí ahora la ubicación que tiene que tener el sentido de ubicación que tiene que tener el tipo que juega ahí es mucho más allá de la parte técnica ¿qué pasa? contra Liverpool que había jugado bien tiró penales hizo un gol que dentro hubo un pago ¿te acordás? el enganche de Liverpool que él lo que hacía era tirarse un poco más atrás cuando nada tocaba entonces él iba a buscar ¿qué es lo que más o menos hacía Gargano? lo que pasa es que él se metía entre la línea de Gargano y Trindade y venía lo que pasa es que claro tenés que hacer un desgaste de la puta madre claro porque él te queda para correr de la línea de volantes de Gargano y Trindade hasta allá arriba y tenés un desplazamiento pa, 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 pa tenés que estar tenés mucha llegada tenés que estar tenés que estar si él se queda no te digo de Messi pero él si él se queda de, 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 de de referencia ahí de ahí arriba no la toca el partido no la va a tocar que es lo que le está sucediendo cuando Piran tiene la pelota él ahí juega porque él le aparece viene Gargano se la pasa él la para mira, lo marcan se desjarga ese juego de mí no la voy yo claro no, no no está pudiendo filtrar pelotas ni nada no está pudiendo desequilibrar por ejemplo Messi ¿no? que es el uno en referencia el man una de las grandes cualidades que tiene que todo el mundo lo destaca es el sentido de ubicación él no te va para donde está la pelota aparte que tiene un imán ¿no? digamos como que es genial siempre recibe solo pero porque él tiene un gran sentido de ubicación que eso no lo tiene una persona común y corriente no digamos no, no entonces lo que está pasando a Zeppellini es que él corre para el lado donde va la pelota no va la pelota no te pasó en el fútbol que vos de repente vas sin fútbol y corre para allá y la pelota va para allá corre para allá y la pelota va para allá es lo que te pasa o te llega y estás remarcado es lo que le está pasando a él oye de repente le llega un rebote que rebotó para allá le pegó por acá y la única pelota que tocaste claro, claro sí, sí, sí tal cual tal cual ahí donde para mí se tiene que dar cuenta de la riera que cuando está pasando eso tenés un puesto perdido al pedo entonces claro, no influye no influye para tener un tipo haciendo despegaje o cogoteando y meto un delantero o o meto a Musto y sobre todo a Gargano que con la experiencia Gargano tiene mucho mejor sentido de orientación y ubicación en la cancha yo no lo veo tanto en ese puesto no lo veo bueno entonces ¿de qué lo vas a ver? porque en un año Gargano ya no va a ser el mismo no sé hay que ver pero yo en ese puesto no lo veo realmente ese puesto en el que está Cepelini el que va a terminar entrando va a ser Gaitán va a entrar Gaitán bueno ojalá y Dios quiera que es lo que lo que lo que rezamos todo sí, sí es que está destinado a entrar en ese puesto yo rezo ese que está fallando yo rezo básicamente por el hecho de que quiero que los pases el mercado funcionen funcionen yo tengo ganas de que los pases funcionen el otro día escuchaba a Catino y decía bueno Pablo bastante tiempo y decía no porque a veces la rama a veces no y bueno no equivocamos no equivocamos pero no queda con el no equivocamos y listo es intentar tener la menor el menor porcentaje de fallo de error ¿cómo se hace eso? primero y básico yéndolo a ver al tipo entonces yo voy a ver al jugador y veo en qué está qué está haciendo qué come qué hace caca ¿entendés? por ejemplo si a Raúl Pano hubiesen ido a verlo ahí cara a cara hablar con él si hubiesen ido a ver cómo entrenaba yo vi todo video era Robocop con compañía vaselina ¿entendés? después vos le hiciste un coso que vos le hiciste el video presentación yo creo que ese fue el que vio Peñarol que está Nahuel Pan y eso explicaría por qué vino claro el culpar eso o sea con eso digamos ir ni te digo buscar antecedentes un tipo que ya le hizo juicios a anteriores clubes que ha tenido ciertos problemas de actitud Pum Pan pregunta lo de Nahuel Pan ¿es sorpresa? no es sorpresa pero ¿sabes qué pasa? el error ahí fue también la falta de previsión y que hicieron todo muy apurado por eso está bueno lo que hiciste Bergano pará pará voy a otra pregunta lo de Cepelini ¿es sorpresa? y no sé lo de Cepelini si es sorpresa para mí pará pará después de haber hablado con el mexicano en el video ¿es sorpresa? yo creo que sí yo creo que sí es sorpresa ese bajón de nivel es sorpresivo yo no me lo esperaba pero fue lo que dijo el tipo que había pasado fue lo que dijo él sí, sí, sin duda mirá entró bien genial el primer partido hizo un gol de palanca no sé cuánto Pum Pan ¿y después? bueno igual al final rindió al principio rindió yo creo que uno como a ver Bengochea me parece que tenía esperanzas de poder sacarle el máximo provecho al jugador porque si te fijás sobre el historial hay jugadores que no rinden un equipo sin embargo llegan a otro y logran explotar o logran sacar un mejor rendimiento sí, lo mismo tenía con la Riera ¿te acordabas? que decía no, cuando llegó acá Gregorio Pérez no vino siendo Gregorio Pérez empezó a ser Gregorio Pérez como que tiene mucha esperanza a todos sí, puede ser pero yo creo que él tiene ese perfil de agarrar y elegir jugadores que les ve características y decir bueno este puede llegar a explotar en Peñarol o sea le ve una piedra y quiere sacar una matista de todos él quiere sacar una matista de cada piedra yo creo que sí yo creo que sí tiene ese perfil algunos le han funcionado otros obviamente no le van a funcionar la mayoría con esa estrategia la mayoría no te va a funcionar y es probable que no el tema es que la inversión también es baja ahora lo de Nahuel Pansi fue una cagada porque ahí la inversión fue alta y te salió muy mal me explico si el ISALDE te sale mal la inversión tampoco es tan alta claro pero hay inversiones bajas que terminan siendo gastos porque y claro cuando la inversión es baja cuando la inversión es tan baja o cuando el tipo viene sin jugar y es gapa desconfiada no claro pero es que ellos por ejemplo lo que vos decís es verdad porque ellos le erraron con la contratación del ISALDE le erraron porque para mí no era el momento de traer un jugador de ese perfil tienen que traer uno ya consagrado que viniera y que jugara lo que pasa es que a mí lo que a mí lo que me cincha del testículo izquierdo es que cuando vos de repente pedís una característica por ejemplo todo el mundo pedía lema ¿no? si todo el mundo pedía lema y traes al ISALDE ¿en qué se parecen el ISALDE a lema? ni el auto tienen igual o sea no no nada que ver no se parecen en nada en nada pero en nada en absoluto en la altura en el tipo de juego en nada en carácter nada en carácter absolutamente nada y ahora no me acuerdo mucho de memoria pero creo que pasó en todos en todas las características pedías un defensa te trajeron a Nicolás Gaitán ¿qué carajo a vos Nicolás Gaitán? no no sirvió no sirvió al final creo que planificaron mal ahora subieron al hermano de Rossi ¿no juega en esa zona el hermano de Rossi? ¿en qué zona? ¿no juegan en la zona Onda enlazando? ah en la Onda en la zona de Rossi sí 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 que ese pibe no entre y ande no juega nunca más Nicolás de Gaitán porque le vamos a dar para adelante a los pibes ¿qué hacemos ahí? ¿qué pasa si entra el hermano de Rossi y la descolle? y tiene que jugar él ¿y qué hacemos con Gaitán? y bueno que espere su momento ha pasado eso ha pasado muchas veces bueno sin ir más lejos Cristóforo cuando vino cuando subió mejor dicho había mucho mediocampista y terminó jugando él eso puede llegar a pasar ojalá que pase que el pibe se despegue ¿vamos a cortar por acá? sí, sí ¿qué pasa si entra ojalá que se despegue Gracias.